¿Qué es el caudal? No sé a qué se debe. ¿Por qué se mermó el agua? Si ya hemos reparado el día lunes, el ministro me estaba saliendo todos los medios. ¿A qué se debe el abandono? Parece que hay algo personal con los colonos que tienen ustedes. No sé a qué, cuál es el problema, ¿no? Ha salido en todos los medios. No había un medio que no haya salido. No sé cuál es el problema porque no los ha mandado la gente el día lunes. ¿A qué se debe? No sé, eso la gente quiere saber porque nos ha estado todos, ¿no? Hasta las 5 de la tarde ahí con carretilla. Menos mal que un productor nuevo nos presta una maquinita cerca del mediodía y con eso nos puede terminar la obra. Si no todavía estábamos con la carretilla ahí. Y no sé, o sea, el caudal venía bien hasta hace 7 días atrás. Y si le hacía ver a la ingeniería de Julián que anduvo por las líneas, todo, ¿cómo estaba el tomate? Yo quisiera llevarlo ahora para que lo vea cómo está. Hemos regado la mitad. Ese es el primer punto. Sí, ese es el primer punto. Necesitamos ya que recuperar el caudal. Y el otro es el trazado que lo prometió el gobernador cuando estaba usted que empezaba en abril la obra. Decían que eran 60 kilómetros de Santa María y acá eran 4 kilómetros. Ah, no es nada. Ahí tenemos el área, tenemos el cemento. Ese canal no va más. Ese canal no va más. Ese nos olvidemos de eso. Ya está. Pedro, que en realidad no son 4 kilómetros, ¿son cuánto? Son 2 kilómetros y medio. O sea, el anteproyecto que había hecho, que hizo la dirección del riego antes, era 2 kilómetros y medio. Si ahora me estaba diciendo el ingeniero Camisazo que a lo mejor lo iban a ampliar un poco más, está bien, mejor todavía. Pero el tema que pasa es que el futuro de las colonias, ministro, es la traza esa. Porque Valle Viejo nos va a volver locos. Y tenemos que hacer esa traza, son 2 kilómetros y medio. Y eliminamos 12 kilómetros de Valle Viejo, de problemas, de mugre, de trancazones, y cada vez están haciendo más casas, más casas y más mugre, y el peligro de los niños, que ya se han agado como 8, 9 chicos en los sifones, causa de eso. Que son problemas para la provincia también. Entonces, esa obra es el futuro de las dos colonias. El futuro de las dos colonias es la base. Entonces, tenemos que buscar por el principio, para solucionar. Necesitamos más personal. Más personal y máquinas para desmontar todas las parcelas que están abandonadas para limpiar las cañerías. Por lo menos, para eso son los 3 puntos más clave para mí. Y el caudal que acaba de decir Pedro Martínez acá. Pero necesitamos personal, porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente que se está jubilando, y en la dirección de Valle Viejo tenemos 3, 4 obreros que van a colaborar con nosotros, porque nosotros estamos colaborando para detrancar las cañerías. ¿Qué es lo que nos está pasando? La mugre nos está tapando, y es la mugre de mayoría, como dicen, la mugre de Valle Viejo nos está tapando. Los sifones, las cañerías, se rompe el canal, y ya llevamos ya varios tiempos largos con este motivo. Entonces, tenemos que tomar el toro como la nada también. Son 2,5 kilómetros delante del proyecto. Eso hay que hacerlo lo más urgente posible. ¿Para qué? Para eliminar más problemas. O sea, eliminamos problemas allá, y nos dedicamos más para esta zona. Yo se lo dije al gobernador hace 9 meses, que tuvimos una reunión que usted estuvo. Yo estuve ahí, estuvo muñeco, estuve perro. Yo se lo dije al personal. Este año Valle Viejo nos vuelve locos. Ahora está en la paz. Por ahí veo que piensan que hay cierta intencionalidad, porque lo han manifestado así. ¿Sí? Pedro lo manifestaba. Sí, sí. Y la verdad que no es así. No es así. Es muy fácil, en vez de sacar la basura, a que la recoja el camión, a tirarla en el canal, porque se va. Y generalmente la reducción del caudal es consecuencia de los atrancones en la red. Indudarme. Ninguna duda. Y la gente, con mucho desparpajo, lo que hace es, en la zona urbana, es sacar la basura por el canal. Eso lo tenemos filmado, lo tenemos grabado, lo tenemos denunciado. No hay intencionalidad. Nosotros queremos solucionar el problema, como lo estamos solucionando, el problema del agua en todos los rincones de la provincia. Entonces queremos solucionar este problema. No hay ningún enfrentamiento con los colonos. No tenemos ninguna, eso quiero decirlo francamente, no tenemos ninguna posición de enfrentamiento. Queremos que realmente potenciar la colonia como tal, digamos, no solamente el área de agricultura, sino también el área de la... Pero ingeniero... Ingeniero, disculpa, disculpa. Lo sigue poniendo, entonces ahora va la gente con la carretilla, con el escombro, con todo. O sea, no se avanzó nada. Desde febrero, desde febrero, que nos prometió la obra, en junio, que casi le cortamos la ruta por la limpieza del canal, y no se avanzó en nada. No, pero no es así. Pero no se avanzó en nada. Usted me dice que no hay, pero entramos en... ¿Me entiendes? El ingeniero, los ingenieros, ¿ustedes tienen camioneta para recorrer? Usted, ingeniero, ¿Yulian, ¿tiene camioneta? Contéstenme. ¿Queremos saber una pregunta? No tiene. No tiene camioneta, por eso me contéstenme. ¿Cómo podemos tener un trator de 60 años acá? ¿Qué? Más de 60 años. De 80 años el trator que tenemos acá. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos...? Y si ustedes tienen máquinas, ¿cómo no va a venir un arretro? No tenemos nada. Tenemos un trator obsoleto que no va más. No se lo puede reparar más allá. Hay dos o tres cosas. Ahí puedo... Ahí puedo... Disculpe, usted no termina. Disculpe, ingeniero. No termina. Entonces, nos vamos. Escúchame, ingeniero. Usted dice que no hemos avanzado. Yo planté el tomate, la otra vuelta anduvo el ingeniero Camisazo, el ingeniero Julián allá, y lo vio estaba regando y le reclamé algo, ingeniero. Les iba a mostrarle la plantación y estuvimos perfectos. Pero resulta que ahora pierdo la mitad de la plantación a 20 días de cosechar. ¿Me entiendes? Y yo tengo familias, aparte de mi familia, que somos independientes, tengo familias más atrás. O sea que acá peligra más de 5 mil puestos de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, no le veo y cada vez estamos... Pero es que estamos peor. Estamos peor. Ya nos regamos ya y nos desvelamos y nos retamos entre nosotros que el otro le he puesto un palo, que el otro no, que sí, que no. Ya es desesperante esto ya. No va para más ya. Nos presta la máquina. Dos máquinas nos presta. La Secretaría del Agua nos da combustible para que esas máquinas trabajen. Pero esas máquinas las tenemos dos o tres días trabajando a full. Hacemos una obra y al otro día está cortada el agua porque se vuelve a trancar en el mismo lugar y no tenemos la máquina hasta que desocupen y volvamos a conseguirlo. No tenemos máquinas propias nosotros acá. Necesitamos una máquina propia para la colonia, que ya está hecho el pedido al principio cuando arranque yo está hecho el pedido por notas. Y más personal para las parrillas. Ya no tenemos personal. Más personal para las parrillas se sabe que es permanente la basura. No es cierto que no se ha hecho nada. No es cierto. Se está trabajando en el proyecto. ¿Cuántos años tiene el canal? 51. 51. Nosotros lo vamos a cambiar en un año a la historia. 50 años. Entonces no es poco. No es poco. 50 años tiene el canal y la vamos a cambiar en un año. Bueno, es una respuesta franca de lo que les estoy haciendo. Les estoy diciendo cuando nosotros asumimos teníamos el oeste de la ciudad sin agua. ¿Alguien vive en el oeste de la ciudad? No, gracias. Hoy tienen agua. Hoy tienen agua. Hoy tienen agua y eso se debió a un año incansable de obras. Ministro, con todo el respeto, buen día. Pero eso es por falta de inversión. Ministro, con todo el respeto, es por falta de inversión de hace 40... Disculpenme. A ver, yo lo entiendo, lo comprendo que usted cree en su siguiente momento. Pero es falta de inversión en Catamarca. Así es. Bueno, entonces estamos metiéndole con la aceleración máxima y con el proyecto de cambio atrás al canal. Eso va a ser una realidad prójima. Ojalá que sea el próximo año. Va a ser prójimo. En la transición... Sabemos que tenemos un año por delante para leerlo. Bueno, déjame. En la transición yo les propongo lo siguiente, a ver si ustedes... No vamos a incorporar más gente al Estado. No lo vamos a incorporar. No vamos a incorporar más gente a la economía. Armemos un esquema de contrato. Armemos un esquema de contrato con la gente y con las máquinas que ustedes pueden armar y le contratan al municipio. El Estado contrata al privado. El Ministerio contrata al privado. Un esquema que ustedes mismos pueden plantear. ¿No? Con personal y con equipo. Un contrato con el Ministerio. Porque, a ver, yo formé parte de una intendencia de ocho años. Y esa intendencia no podía... Era la primera cara visible en la queja del ciudadano. ¿No? Este... Nos hacíamos cargo de cosas que no se podía hacer cargo del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia está atado realmente porque no llega a cada rincón del país. Y depende mucho del local. Ustedes acá son el local. Y si ustedes no lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces, yo lo que les propongo de acá a que se termine la obra del señor. ¿No? Se va a terminar el año próximo. Armar un esquema de contratación con personal y equipo de ustedes. Tenemos, tenemos. Con un contrato con el Ministerio. Tenemos acá en la localidad nuestra dos años llevamos limpiando el canal. Usted tiene maquia. Dos años. Tiene equipo camión. Tenemos, tenemos. Después del tiempo que perdieron limpiando el canal lo tienen que perder en el cápito el Ministerio para cobrar. Ya sabemos. No, 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 no es así. No es así porque tenemos... La patente de la moto y el Ministerio no me paga. Tenemos una ley. Hoy tenemos una ley de emergencia que está saliendo donde el expediente es muy rápido y el pago es muy rápido. Ustedes le han enviado al gobernador le han enviado una retro a la Municipalidad de Guayapima el Intendente colaboró pero él tenía otra retro nueva. Ciego necesita la máquina. No, 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 el tractor. ¿Qué vale el servicio en Guayapima? Le han mandado un tractor acá parado. Yo les propongo eso. Es decir, el reemplazo de la acción del Ministerio con un contrato que lo pueden armar ustedes. Alberto, ¿me permite un segundo? ¿Qué persona? Facundo Gilea. Bueno, Facundo, Carlos Bacarone que hable. Te voy a explicar algo que por ahí por lo que vemos todos los productores no tenés empatía con nosotros. Nosotros producir el agua es lo mismo que la energía para una fábrica. O sea, si vos me bajás la tensión, me cortás las dos horas, me volvés a dar tensión, me bajás la tensión, yo no puedo producir en una fábrica. Con el agua es exactamente lo mismo. entonces, no está bueno que vos nos contestes que el fin de semana es largo. Más atrás nos contestaste que no tenías teléfono corporativo. Hermano, ¿sabés qué? Nosotros no tenemos teléfono corporativo, si tenemos camionetas o no tenemos camionetas, tenemos la mitad de los ingresos que vos tenés. Entonces, hace un poquito de empatía y todo esto que dice Alberto, ponelo acá. Ponelo acá. el problema del agua no sé qué sucede en Antofagasta a la sierra que tendríamos que ser lógicos y decirte no, está bien Facundo, tenés que irte hasta Antofagasta. Pero vos vivías en la ciudad y el canal lo tenés a cinco cuadras. Y si yo no recuerdo todos los días el canal. Y mirá, el fin de semana no estuviste. Ingeniero, ingeniero, yo usted cuando yo recién le... porque volvemos acá en la misma, ¿no? Cuando yo a usted recién le pregunté si usted tiene camionetas y no tiene, entonces no le damos las herramientas también porque todos los reclamos se los lleva él. Y bueno, yo creo que él también tiene que tener cintura para que no es que lo esté defendiendo ni nada ni soy amigo y yo los amigos lo tengo para joven al sol lo vi dos veces y usted es ingeniero. Entonces, si no tiene él una camioneta, ¿me entiendes? Igual, y lo mismo lo pasa en la Intendencia de Riego. Tomás, si no sirve, tomás esto. Y si no tenemos, tiene que haber una camioneta para cada colonia. Es grande la jurisdicción. Tiene que haber, eso sí, me imagino que cuando podés conseguir una camioneta para cada colonia. ¿Me entiendes? A ver, Alberto, estamos dispuestos a ayudarte con lo que sea, Facundo. Pero yo no estoy, a ver, la empatía... Déjame terminar y te lo voy a, y termino con esto y te voy a escuchar todo lo que vos me puedas decir. Estamos dispuestos a ayudarte en lo que vos necesité. Que eres la camioneta, te presto la mía. Es viejita, hecha mierda, pero te va a llevar y te va a traer. ¿Sí? Pero acordate, vos nos dijiste, quédese tranquilo que está todo listo para la limpieza del canal. Hemos salido desesperados cinco días antes que largué el agua, no tenías listo nada, no habías hecho gestión de nada, no tenías preparado máquinas. Alberto dice, no vamos a contratar gente, pero hay un montón de gente y acá está tu función como funcionario, gestionar gente de planes, de otros lugares y ver la posibilidad de interactuar con los otros ministerios y traer gente a esta dirección que se capacite, conozca y posiblemente sean las personas que el día de mañana van a asumir y se van a quedar en este sector que lo necesitamos. No es posible producir sin agua, Facundo. Lo mismo, si bien no tiene nada que ver con ustedes, al director de colonización, para producir necesitamos tierra y agua, tierra y agua, nada más. Lo demás, dejenlo por nuestra cuenta. Corremos el riesgo de la plaga, del pulgón, de la seca, todos esos riesgos los vamos a correr. Ustedes traten de ser eficientes en su función y nosotros vamos a hacer la nuestra. De ahí, Alberto, todo lo que necesitan. Nosotros tenemos que hacer un mea culpa de las cosas que no podemos, pandemia por medio, inconveniente administrativo, porque no podemos negar que todo se trabó. y hacemos un mea culpa, Carlitos. vos sabés lo que somos capaces de hacer y cómo lo podemos hacer. Nosotros creemos que hay una etapa de transición de acá hasta el final de la obra y esa etapa de transición yo la propongo plantear y sañar de esta manera. Por eso decía, nos reunamos en un lugar donde podamos escribir tres o cuatro cuestiones si ya pueden ustedes armar una especie de consorcio de trabajo donde ese consorcio tenga un contrato ponen los equipos a disposición y ese contrato lo pagamos desde el ministerio. Vamos a ser muy expeditivos en eso porque necesitamos que así sea.